Buenas Blendernautas, en este episodio de los tutoriales que nadie te pidió, Pablo, vamos a poner en práctica lo que vimos en la guía de los nodos de Geometry Notes para curvas, que vimos qué hace cada uno de los nodos, pero no hicimos nada práctico, así que se me ocurrió hacer un churro maker, una cosa donde vos podés dibujar tus propios churros, así que churros me refiero a los que se comen, vamos a ponerlo en práctica, pero primero como cada churrería es un mundo, tenemos que elegir un tipo de churro en particular que nos guste y seguirlo, porque con referencia es lo mejor, no es hacer trampas de referencia, es lo mejor que podés hacer, hay gente que hace churritos chiquitos, hay otros que se les pasa, quedan más oscuros, hay otros que se pasa de mano con el azúcar, tenés un poco de churro en tu azúcar, me parece, elegir uno que les parezca y seguirlo lo más cercano posible, por ejemplo, este es bastante clásico, así que vamos a arrancar con esto, voy a utilizar el Blender por defecto, no tiene nada especial, estoy utilizando Blender 3.2, pero 3.1 igual puede funcionar, así que voy a arrancar primero que nada con esto, con el cubo, voy a agregar primero una primitiva de curva, una línea de curva, súper súper simple, listo, ahí, esto va a ser mi churro, después vamos a agregarle más detalle y todo, pero con esto vamos bien, primero que nada tenemos esto, tiene dos puntos esta curva, así que la voy a resamplear, resamplear, recuerden que ese es el que me permite como asignarle más detalle a mi línea, como que la subdivide en este caso, le coloca 10 puntos, luego voy a hacer, voy a convertirla en Amaya, porque el Curve to Mesh tiene una propiedad que se llama Profile Curve, que ya la vimos, que la hemos probado con un círculo, pero si utilizamos una primitiva del tipo estrella, miren lo que tenemos, y acá creo que ya se van dando más o menos una idea de dónde viene la mano, y que esto es la base del churro maker, porque, sí, porque básicamente esta es la forma que tienen los churros, en las opciones de puntos podemos darle como para, no sé, dependiendo de cuánto detalle tengamos los puntos, si quieren entrar en detalle vayan, vean cuánto tiene una maquinita de una churrera, pero bueno, vamos a hacerlo a ojo por ahora, va a ser un poco más largo el churro, y que le podemos hacer, los bordes vamos a suavizarlos un poco, porque no son tan puntiagudos, después sí le vamos a ir metiendo su división para hacerlo todo más suave, pero de momento creo que una fileteada a esta forma, creo que iría bien, vamos a usar el filet curve, filet, me gusta el nombre filet, que es medio como filete, vamos a doblarle un poquito a las puntas, esto puede ir bien, si no darle con el poli, le podemos dar en detalle, ahí, dos, tampoco tanto detalle, ahí está, mirá que flor de churro, vamos a cerrar los fill caps, ahí está, listo, después le podemos esperar una suavizada para que no quede tan rígido arriba, ¿qué más podemos hacer ahora? vamos a ver con la referencia, de hecho yo tengo acá una referencia, así que puedo traer la imagen, y más práctico lo vemos acá, esto, vamos a hacer el ruido, para agregarle el ruido podemos simplemente cambiar la posición de los puntos, con el nodo set position, y utilizar como entrada una textura, por ejemplo, vamos a hacer set position, que me permite setear la posición de los puntos, súper simple, en el nodo set position voy a tocar el offset, porque la posición, quiero la original y darle el offset, que es como un desplazamiento, para eso quiero afectar uno de los ejes, porque si yo le doy acá z y llega x, voy a utilizar uno de ellos, y eso va a ser con el combine, porque como lleva la entrada, es un offset, pero yo solamente quiero cambiar uno de los ejes, voy a utilizar una textura, por ejemplo, un musgrave, puede ser que funcione bien, y voy a darle que tenga un valor pequeñito, mientras más pequeño el valor, más grande es el efecto, como la textura es grande, entonces el efecto es un poco más suave, y creo que de hecho está bueno tener un poquito así de variación, quizás no tan heavy, así que vamos a multiplicarlo, por quizás la mitad, 0.5, pero, de hecho creo que ahora quiero dos de esto, quiero uno que haga esto, y otro que le ponga un valor un poco más pequeñito, entonces voy a agregarle otro más, y la textura, a ver voy a hacer una textura más chiquitita, porque ahora me gustó ese efecto con, que tiene como, y así es el problema cuando empezás a tocar y meter mano y meter nodos, después te haces una ensalada, pero lo que quería yo era darle como este, como los pedacitos chiquititos, entonces tengo uno, una textura que me da como el cambio amplio, y otro en modo chiquitito, y esto va a ser un poco más sutil, ahí está, y una cosa así, queda bien, va, me gusta, podría subdividir la malla igual antes acá, como para que tenga más detalle, subdivide mesh, y lo conectamos, y ahora sí tengo un poquito más de detalle acá, como para jugar con esto, ahora ya más o menos tengo un churro, ahora vamos a agregarle color, vamos a agregarle el material, como esta textura está toda generada por acá, este modelo está generado, es una primitiva, tengo que poner el material desde acá, porque si yo voy acá a las propiedades de materiales, no estoy cambiando nada, literalmente, porque este material no está asignado, entonces puedo ponerle la churro, ponerle el color que yo quiera, pero no va a hacer nada, ah, podría picar el color de acá, presiono la tecla E sobre el color picker, puedo seleccionar directamente un color, y lo tengo que setear este material, entonces vamos a setearlo, set material, y utilizar el churro, y ahora sí, mirá que flor de churro, el churro es como muy especulable, es como subsurface cateroso, ¿no? tiene como unas propiedades así de que deja pasar la luz a través, este, ¿qué más? creo que voy a hacer el efecto chiquitito, un poco más fuerte, ahí, tremendo, bueno, al material voy a ir después más en detalle, ahora vamos a hacerle el azúcar, 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 diría Celia Cruz, vamos a distribuir unos puntitos sobre la malla, y sobre esos puntos vamos a generar, a instanciar unas pelotitas de azúcar, para eso vamos a distribuir, distribute points on faces, que te da básicamente una cantidad de puntos, que no los vemos acá, pero lo vamos a, por eso, pero tenemos, nos devuelve los puntitos, entonces, sobre los puntos vamos a instanciar, en los puntos, y la instancia va a ser unas, una psicoesfera, podemos utilizar una esferita, como que lo, va a ser azúcar, chiquitito, así que mientras más simple, mejor, y ahora sí podemos ver que, uff, flor de pedacitos de azúcar, ahí tenemos un montón, están flotando por el mundo, así que vamos a unirlos, control shift click, derecho y arrastrar, cuando tenés activado el addon de node wrangler, que viene incluido dentro de Blender, podés hacer eso, y ya tengo mi azúcar, azúcar, a ver, quiero un poco más de puntos, para eso, en el distribute points on faces, voy a cambiar, podés cambiar la densidad, y si no, también lo que podés hacer, es utilizar, en vez de random, poison x disk, que es como un poco más, un poco más random, pero un buen tipo de random, un poco más, tarda en calcular, pero, en este caso ni se nota, y ya está, vamos a dar un material a el azúcar, y el azúcar va a, vamos a poner un difuso nomás, porque es tan chiquitito que nadie se va a dar cuenta, entonces alico esfera, vamos a meterle set material, y va a ser azúcar, luego, está como facetado, vamos a suavizarlo, y eso, para suavizarlo, ¿se acuerdan que había un nodo dedicado a eso, que era el set shade smooth, que básicamente, tiene una booleana, donde lo conectas, y ahora está suavecito, y creo que ya estamos, terminó, vamos a, a ver si podemos dibujar nuestros propios, churros, para eso, yo ahora lo tengo en un cubo, de hecho, yo si entro al modo edición, es un cubo, y por más que tenga 20 cubos, no cambia nada, porque yo, recuerden que Geometry Notes es la geometría, lo que hay adentro es intercambiable, podés tener un cubo y utilizar, y tener curvas adentro, entonces lo que vamos a hacer es, algo que está buenísimo en Geometry Notes, es que podés borrar esto, si querés, y como este Geometry Notes es un data block, es el, voy a ponerle churro maker, si yo lo elimino, está disponible, todavía, porque no sé ReBlender, y puedo agregárselo, por ejemplo, a un objeto de tipo curva, le agrego un modificador, del que yo ya tenía, y en realidad estoy viendo lo mismo, ¿qué diferencia hay? es que este es un tipo de objeto curva, entonces, si entro a modo edición, tengo las herramientas de curva, tengo hasta los tools, acá, de curvas, ahora, como ven, no está siguiendo la forma que yo tengo asignada, porque en el inicio, yo directamente no estoy ni utilizando la entrada de geometría, que es lo que vendría del efecto del modo edición, entonces puedo simplemente, reemplazar este CurvLine, con mi curva original, y listo, ahora yo cuando estoy modelando, estoy básicamente, atiendiendo mi churro maker, y está genial, tengo un churro, le falta resolución, ¿por qué? porque al resample core que estoy utilizando, estoy asignándole un número fijo, de 10 puntos por cada spline, el problema es de que, yo a veces puedo tener una curva muy larga, y 10 puntos no es suficiente, entonces, ahí está bueno utilizar, en vez de un número fijo, un count, un número, utilizar distancia, length, entonces no importa la distancia, no importa el lugar, el sol es siempre igual, la distancia la puedes setear en una unidad, como por ejemplo 0.1, y cada 0.1 siempre va a tener, no importa si tenés 20 vértices, o unos puntos, unas curvas enormes, y está rebueno, porque ahora en modo edición, con la herramienta draw, simplemente podés dibujar, churros, que salen, que se conectan, como si fuera un árbol de churro, acá lo estoy dibujando sobre la superficie, porque cambié el tipo de besier acá arriba, ahora vamos a cambiarle las opciones, vamos a utilizar las luces de la escena, vamos a ponerle una escena un poco más, más churrera, ¿qué es una escena churrera? no sé, vamos a blurrearlo, para que podamos ver bien esto, y ahí está, a ver, en la curva le voy a, al sol le voy a hacer un toque más fuerte, le voy a hacer que sea realmente sol, así podemos ver el efecto del translúcido, a través, y tenemos un churro quizás, para darle el efecto este, de que a veces es como más oscuro, en algunas partes, podemos utilizar Ambient Occlusion, pero eso lo vamos a hacer en el shader en sí, entonces puedo pasar a el shader editor, elegir el material de, a ver si lo tengo disponible acá, a la curva todavía no tiene asignado ningún material, pero hay materiales, así que se los voy a, por conveniencia se los voy a agregar, a la curva, así de paso no los pierdo, aunque no los vas a perder, porque lo está utilizando, el, el, Geometry Notes, así que, al churro vamos a ponerle, que el color esté basado en, Ambient Occlusion, el Ambient Occlusion tiene dos opciones, color y Ambient Occlusion, AO, el AO es blanco y negro, entonces podemos utilizar un ColorRamp, donde vamos a tener dos colores, que si lo previsualizamos, no vemos nada, porque no tengo activado, el Ambient Occlusion en la escena, entonces, si lo activás, acá podemos ver que el Ambient Occlusion, me genera una oclusión, en, las, hendiduras básicamente, si yo le bajo, acá la distancia, más o menos tengo, esto, a ver, si yo le ajusto los, le pongo los valores por acá, más o menos, ahí estoy generando, un poquito de oclusión, en las partes más pegadas, entonces tengo como un efecto, si yo en vez de estos dos colores, utilizo por ejemplo, el color del churro, churro clarito, quizás menos saturado, y acá sería otro, y acá sería un churro ya quemadongo, y si esto lo utilizo en Color, y en Subsurface Scattering, podría, en teoría, mire, ahí quedó, que flor de churro, creo que con eso, podemos poner una textura más, porque ahora tiene el mismo color en todos lados, y si hay algunas partes, en algunos churros, que, que tienen como manchas, como que en algunas partes se quemaron más, y otros menos, para eso, simplemente podemos utilizar una misma, bueno, podemos agregarle Bump también, y si no también podemos, poner otra textura, porque ahora con esta textura sola, a ver, voy a desactivar las, las, el efecto este de, las pelotitas de azúcar, y lo que, lo que está bueno de tener un geometry nodes, es que podemos hacer cosas como, agregar por ejemplo, opciones dentro, y exponerlas dentro del churro maker, para que se nos haga más fácil, y por ejemplo, primero, estaría bueno tener, agregarle como, layout frames, y, y, y como organizar, ¿no? como que, la forma principal, está acá arriba, esto es un desplazamiento, por ejemplo, todo esto es desplazamiento, podemos hacer control, J, y, ponerle un nombre, acá, creo que podemos hacer F2 rename, sí, y darle, por ejemplo, esto es un desplazamiento, desplazamiento, luego, podríamos hacer acá, esto, todo esto es como la forma principal, ¿no? voy a poner acá, voy a poner F2 para rename, renombrar, y, eh, forma principal, ahí está, y ahora está todo un poco más organizado, entonces significa que acá está, el, el azúcar, y esto lo vamos a poner por acá, y este vamos a ponerle un seleccion en F2, azúcar, y ahora, con esto, voy a, ah, vamos a exponerlo como para que lo podamos, eh, mostrar afuera, para eso lo pueden conectar, por ejemplo, podría poner que la selección esta esté conectada, a una salida, del grupo input, pero si nos queda muy lejos el nodo, podemos simplemente duplicarlo otra vez, y es lo mismo, es una, es duplicada, entonces, esta selección, la voy a exponer, conectándola a la entrada del grupo input, y esto me lo expone acá, y de hecho yo le puedo cambiar el nombre, le puedo cambiar el nombre a lo que quiera, pero primero, podemos ver si funciona, si yo esto pongo en cero, la booleana básicamente es falsa, entonces no voy a distribuir, y esto es, eh, uno, significa que sí, entonces, podemos poner, podemos cambiar en group, podemos cambiar este nombre a, eh, azúcar, señor, me acepta, ñes, blender, azúcar señor, ahí, eh, sí, mirá que bien, tremendo, bueno, azúcar señor, eh, no, sí, estaría bueno que sea un checkbox, pero bueno, todavía no está disponible, lamentablemente, pero bueno, yo lo que quería en realidad hacer era, es desactivarlo temporalmente, para que, para yo poder, eh, ver el resultado, de la, de acá, de la, de la azúcar, del material, sin tener que, hacerme lío, a ver, en el shader editor, ya le habíamos puesto, un efecto, eh, vamos a poner un poco más, ahí está, ya habíamos visto el color, que es este, y le voy a duplicar por encima, quizás, eh, una, otra textura, a ver, un mix, voy a mezclarlo con, eh, una, este color, con, el color, con una, boronoi, vamos a hacer una boronoi, que, que, fruta noble, el boronoi, básicamente, te permite, tener, esto, como puntitos, así aleatorios, que si le bajás, la escala, perdón, se la subís, eh, tiene como más detalle, y vamos a utilizar esto, para, que, eh, para definir, los puntitos, lo que sí no tiene un mapeado, está generado, entonces, cada vez que yo dibujo, está generado a partir del objeto, y cuando el objeto cambia de tamaño, el mapeado cambia de tamaño, no queremos eso, queremos algo un poco más estable, para eso podemos utilizar, en vez del vector generado, que es el automático, como cuando no le pones nada, y utilizar, texture coordinate, y vamos a darle, en vez de eso, vamos a darle objeto, el object, este es más fijo, este no importa, eh, qué tamaño tenga, el, el, o sea, nuestra, nuestro objeto acá, sino que siempre va a ser fijo, además, las coordenadas son un poco más estables, ¿se los podría escalar en algún eje? no, creo que así estamos bien, si se lo quieren escalar en algún eje, lo que pueden hacer meter en el medio, es un nodo de mapping, y cambiarle acá, por ejemplo, individualmente, a una, a un tipo, una escala, por ejemplo, bueno, yo creo que con esto ya está bien, voy a utilizar esto, para combinar, para multiplicar mejor, al color original que tenía, con estas manchas, y en vez de manchas negras, vamos a darle un poco de colorcito, y en realidad, podría utilizar este mismo color ramp, a ver, shift B, bueno, quedó re mal, ahí está, este, ah, como estoy utilizando un multiply, si el color más claro, yo lo hago blanco directamente, no estaría afectando nada, y ahora, podría tener, esto como, un poco de manchitas, y creo que ahí va mejor, los, a ver, ¿dónde está mi lámpara? una cosita así, los churros igual, o sea, usualmente tienen un poco de grasa, así que le podemos hacer, usualmente, son fritos, o sea, podemos hacerle quizás, un poco más de roughness, y más especular, y ahí iría bien, y creo que el radio, no tendría que ser tan, rojo, una cosa así, vamos a activarle, el azúcar señor, ahí está, tremendo, bueno, a ver, voy a eliminar todos estos, en modo edición, así puedo dibujar, mis nuevos churros, ah, me quedó re mal, ahí está, un churro, dos churros, tres churros, cuántos churros querés, creo que con eso, quedó, ¿qué más podemos poner? un montón, podemos suavizarle, por ejemplo, podemos, si querés suavizarlo, también podés ponerle, después de esto, un nodo de, un modificador de subdivisión, pero lo que podés también hacer, si no, porque ese nodo de subdivisión, un modificador, va a afectar, toda la geometría, incluida las pelotitas, que por ahí no querés, que tengan tanto detalle, entonces, lo que podés hacer, es, ir, al nodo de geometría notes, y en alguna parte, que más te convenga, por ejemplo, yo acá subdividí, apenas empecé, que eso me da más puntos, para, o sea, más, donde, más puntos, donde se va a distribuir, la, más geometría, donde se van a distribuir, el azúcar, entonces, por ahí, podría hacerlo, más adelante, ¿qué más? tengo material, podés extruir, si querés, las caras de acá, y de hecho, ahora que lo pienso, las, a ver, en, no sé si en otros lados, se hacen, pero en Argentina, eh, esto así, con el dulce de leche, no es, no se hace así, sino que, se le hace un tubito, por dentro, para, eh, para meterle el dulce de leche, no sé si me, si me estaría yendo por las ramas, y lo hago ahora, ¿qué, cuántos estamos? 20 minutos, va, listo, la voy ya, eh, rapidito, vamos a hacerle un tubito, de algo adentro, ¿cómo lo hacemos? mmm, podemos utilizar la misma curva, y, eh, mmm, y tendría que tener otro, otro, otra forma, ¿no? no una forma de estrella, sino un, un tubito, para eso vamos a hacer, mmm, vamos a tomar esto mismo, voy a, mmm, hacer la misma curva, pero con otro perfil, y el perfil va a ser un círculo normal, de curva, porque, tiene que ser del mismo tipo, y ahora, ¿qué tengo? a ver, tengo esto, vamos a hacerle menos resolución, porque, no hace falta tanto, y, va a ser un tubito así, chiquitito, entonces tengo, voy a tener, esta malla, y esto, los dos siguiendo lo mismo, y, la verdad que ya está, con esto, eh, a ver, lo hago un poco más finito, tendría que meterlo ahí adentro, lo que podría hacer, es quizás, removerle, eh, malla, utilizando un modificador, un, perdón, un modificador, no, hay un nodo que se llama, boolean, mesh boolean, que te permite, hacer por ejemplo, la diferencia, entonces le haríamos el agujero, al tubito, y después, depende como se vea en tu escena, si se van a ver medio de lejos, te recomiendo que evites utilizar, nodos como el mesh boolean, porque son lentos, y te hacen todo lento, entonces, directamente se lo voy a poner por encima, si total no lo vamos a ver tan de cerca, para verlo, ponérselo por encima, básicamente vamos a unirlos, con el joint geometry, o como habíamos visto antes, el control, shift, clic derecho y arrastrar, para unir las dos geometrías, y ahora, eh, tengo los dos, no se ve la diferencia, porque, el material que le pusimos acá, afecta a los dos, entonces, en vez de ponerle este material acá, quizás lo que podríamos hacer es, ponerle el material, antes, y ahora tengo este material, que sería, que se lo tendría que poner, a la parte del dulce, del dulce, entonces, vamos a poner acá, dulce, eh, chile, y vamos a darle un colorcito, eh, un poco más, o nutella, si quieren, si en otro lado, o cajeta, como le ponen, le digan en otros lados, set material, vamos a setear el material, de nuestra curvita, linda, a dulce de chile, y, ahora está unido, pero claro, está super puesto, entonces, ¿qué podemos hacer acá? Podemos, o expandir el dulce, la línea del dulce de leche, o podemos reducir, cortar un poco los churros, en la parte de adelante, así no se superpone, eso está bueno, podemos hacerlo, con el nodo, que habíamos visto, la semana pasada, que era el, trim, trim curve, entonces, podemos simplemente, acá, cuando ya tengo la, curva, mesh, ah, podría hacerlo acá, directamente, apenas la resampleo, antes de, de pasársela, a el dulce de leche, podría, ponerla acá, y vamos a meterle, un trim curve, que era el que te permite, trimear, cortar, y vamos a hacer, de que, de que el final, ahí empieza un poquito antes, y ahora tengo, el dulce, saliendo por ahí, quizás, sería una buena idea, mira como, de repente, es todo dulce, nada más, después le podría meter, una suavidad, un subdivisión, también, ahí arriba, para que, para que tenga, como más detalle, le podría meter, también, deformar, como ponerle, una textura, de desplazamiento, solamente al dulce de leche, el dulce de leche, no debería ser, no debería tener roughness, no debería ser simplemente, ahí como que, uy que feo, me quedó ahí abajo, ahí está, y, que más, creo que ya estamos, con eso, a ver, que tan feo quedó, vamos a activarle, la azúcar, yo lo tenía activado, las manchitas, no me gustan mucho, pero eso creo que es, del aminoclusion, entonces lo podría tocar, directamente desde, acá, el factor del aminoclusion, bajarle un poco, y ya está, y, creo que con eso, ya estamos, tiene un poquito de dulce de leche, podrían agregar más, su división y todo, pero se me va a hacer, el tutorial re largo, la idea era que sea, algo cortito, así que, voy a aprovechar, a entrar a modo edición, y ponerme a dibujar, churros por doquier, para, que se yo, cada churrería es un mundo, espero que, hayan aprendido algo, una de las herramientas, que vimos ya, en el tutorial anterior, pero con un poquito más, de, de, aplicado más práctico, con esto pueden hacer cualquier cosa, pueden hacer mangueras, pueden hacer fideos, pueden, spaghetti, pueden hacer, lo que, cables, tuberías, pueden hacer, cualquier cosa, es el mismo concepto, nada más que, cambiar las mismas cosillas, pero, si se le ocurre, otra cosa pueden hacer, con la misma técnica, déjenlo en los comentarios, varios flores, no sé, lo que venga, espero que, que hayan aprendido algo, espero les haya gustado, nos vemos en el próximo video, chao.